A mi noren, blanco y negro no hacen gris en mi gente, estos got a skills Un millón de frases y verás que no hay clase ni clave que definan a esta clica A mi noren, blanco y negro no hacen gris en mi gente, estos got a skills No, que yo no lucho por nada que no sea mío Que me la suda lo que piense es que estás perdido Mi grupo suena limpio, el tuyo suena suicidio La sensación de que algo en el camino se perdió Yo, con Sokeby, Salem, Pro, Hams, Kadir, Jay, Petro Puta, cazan nuestro cóctel molotón, me la suda a emborracharme con negrita, where is top, bro La cuestión es no estar sobrio y me alegro saber que tengo gente que me arropará hasta invierno Frontón, clica, doble C, molto grain, sabes chica Que tu chichi chorran cuando estos cabrones se juntan, abundan Putas en mi barrio pero que no se confundan La Green Crew creando nuevas rutas, pasando de disputas, pasando de cabrones que solo quieren Cicuta, papi, es el Trapi Las pibas, las drogas y las Nike, los Junkies, Madrid Los niños que jugaban a los cromos y ahora juegan con hachis Es así, asasín, por su estrije, Caprín, dame un Ritmin, please Esto es un hit desde el centro para el resto del país ¿Qué decís si no sabéis ni qué vivís? Luchando por la avenida para así sobrevivir Imbécil, pasa de mí, imbécil, pasa de mí Aminoren, blanco y negro, no hacen gris en mi gente Estos got a skills, un millón de frases Y verás que no hay clase ni clave Que definan hasta clica Aminoren, blanco y negro, no hacen gris en mi gente Estos got a skills, un millón de frases Si verás que no hay clase ni clave Que definan hasta clica Me miro en el espejo y veo a Vincent apuntándome Tus besos duelen como el llanto de una madre Las hebras de mi soga, tus recuerdos asfixiándome Ya estoy perdido y no va a haber Dios que me salve Todo por mi gente, en el parque de siempre No busco ser alguien, me resulta indiferente Estos tres lo parten, soy el cuarto hombre La importancia en la palabra, no en un nombre Camino por Madrid, le giro y aparco en Valdemir Recable, irgaras, kill pa' tu pussy, mami So que zac, producciones, metal, dark, violin Rapo como un Shaolin, noquio como el Abashi Mi hermano el Salem sabe de qué va la vaina Puta, te lo di todo y nunca me diste las gracias Ramba, rock, game, nada que ver con tus falacias Toledo, fuente, bella, caramanchel, hauma Ya no me dejo el alma por tu tanga Sudo de moda, de fama, pose y guarras Vaciamos la jarra y la barra Estos cinco John Carras Te enseñan el don de la palabra Mi perro muerde, no ladran Normal que lo partan a tienta Fumando de la planta Marihuana, ganja santa Somos de calle, ni traje, ni pollas Mientras tenga un chándal Ignoren blanco y negro, no hacen gris en mi gente Estos got a skills, un millón de frases y verás que no hay clase ni clave que definan a esta clica Hablan demasiado, me tocan las pelotas y Jordan Petrov cerrando bocas de idiotas Mírame, 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 yo sé que lo notas No soy como todos esos pájaros con alas rotas Me comí los sesos, no quiero tus besos Hoy sigo en la calle rodeado por mis agüesos Dándolo puro y oscuro, busco un futuro seguro Dicen que no puedo a cabezazos tirar ese muro JP, motherfucker, loca ¿Quieres jugar conmigo, primo? Creo que eres más soca Pa' contarme peli, mejor cállate la boca Suelo estar tranquilo, pero mi paciencia es poca Y es que mucho bla bla bla, pero tu gente me la chupa Y bombar la fuente bella, primo, al lado de la sucupa Y es que mucho bla bla bla, pero no tenéis ni zorra Con el hamsi y con el negro haré que tú a tu peña corra Suena bomba, es el estilo que les tumba Hay que saber tirar pa'lanta, aun cuando todo se derrumba Y suena bomba, que tu puta no se confunda Por aquí sonamos serio, pero la basura abunda Tú verás, dale gas, toda la peña quiere más Andan adictos a esta mierda, yo no sé lo que les das No por fumar has, volarás más, ni harás mejores temas Pero fumo como un cabrón para olvidar mis problemas Yo, ¿qué está pasando, primo? Esto es Hans Kadir, esto es Jordan Petrov Esto es negro, Soke-Zug Producciones Silent Blade, esto es Garas Kills, primo El mundo es tuyo, estudios Bra, 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 bra 100% de niños que siempre las enc Thailand Un hotel y estás elze Un hotel en cuerpo Super Un hotel en serio 5燃 Un hotel esattack Y Indico Un hotel en serio Un hotel